La vida nueva La vida nueva Fácil es si miras, lo bien te mostras Cuando no me volver, juntos tarde pasear Todo vuelve a empezar Cerró los ojos, conoció a su familia Y fue pasando día a día hasta ser niña A veces la lección no tiene explicación Sentir las cosas siempre fue mejor Luego de un tiempo sin querer cambió su vida Al poco tiempo compartía su comida Venos cajones, poco espacio, nueva vida para vos Y llegó la hora de pensar de a dos Encontró su lugar, me ayudó a entender Que las cosas de a tres son fáciles Si miras, lo bien te mostras Cuando no me volver, juntos tarde pasear Todo vuelve a empezar Encontró su lugar, me ayudó a entender Que las cosas de a tres son fáciles Si miras, lo bien te mostras Cuando no me volver, juntos tarde pasear Todo vuelve a empezar La, 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 la